Música 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 Heyyyyy Muy buenas a todos amigas de youtube.com Nos encontramos aqui en el entorno Si si por fin Como saben pues ya he regresado y espero poder hacer videos Nuevamente como ven nos encontramos en esta colinita Y yo me loco que es esta colinita Esa es la colinita que pega La granja que esta por alla Con el pueblo esta colinita esta aqui Y la importante de esa colinita es que Las ultimas cosas que salieron en la actualizacion 3.3.7 Se encuentran en esta colinita En su mayoria son todas armas de melee Esto pues una ametralladora que les voy a mostrar En estos momentos. Comenzamos con la Ametralladora Es la famosa Ametralladora americana dragonfly Bueno dragonfan que significa Mordida O quejada de dragón algo asi Soy un traductor excelente como pueden ver Me encanta la mira La mira yo diria que es la Mi mira favorita de todo el juego Esta genial Al menos a mi me gusta Con esta ametralladora dragonfan Tiene id 132 La municion que es esta Que esta por aqui Es id 133 Y la mira pues es esta Que es la La Tiene id 134 Seguimos con el palo de golf Vamos a equiparnos el palo de golf Me parece bastante Me parece bastante Me Me gustaría que esta Vieramos abajo Hay que bajarle un poquito El palo de golf tiene id 135 Amigos no se preocupen si no apuntaron la id Le pondre como siempre un link Donde podrán ver las id de las nuevas armas Tenemos aqui El marron Asi le dicen aqui en Puerto Rico No se como lo diran en otras partes del mundo Marron Otras personas dicen martillo pesado O algo asi Tambien tenemos el cuchillo de carnicero Bastante interesante Ah Ya se buggeo otra vez My catch Hay que ponerle Esto y que lo suelte Y bueno no es un bug Pero no importa El cuchillo de carnicero Esta genial Incluso tiene el cortecito Ahí en la esquina Donde se ve pues todo Eso esta muy muy bien El cuchillo de carnicero Tiene id 137 Tenemos tambien el martillo Que esta por Donde demonios meti el martillo Ah aqui esta el martillo Tenemos el Típico martillito este Bastante divertido Tenemos el cuchillo suizo El martillo perdon El martillo tiene id Ciento Id Martillo 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 Me perdí Martillo id 138 Continuamos despues del martillo Con la navaja suiza O el cuchillo suizo Como le quieran decir 136 137 perdon 139 Disculpenme Cuchillo suizo 139 Tenemos el Otro cuchillo Que es Es Que es este Donde esta el otro cuchillo Es este Si este es el cuchillo Es un cuchillo Otro cuchillo Es el cuchillo Pues De id 140 Cuchillo butterfly Así se llama Tenemos también La sierra Que es esta Yo me imaginaba Bueno si Es una sierra Ah ya se buggeó otra vez En serio Equipar Vamos a tener que darle Aquí a soltar esto Vamos a tener que ponernos esto por aquí Hacen que sea un poquito de daño Pero creo que servirá para cortar madera O al menos debe cortar la madera bastante bien Vamos a ver No creo que así funcione Debería como salir de otra manera Pero bueno Debería el corte ser como de lado ¿no? Algo así Va a estar hasta la semana que viene haciéndolo Eh Tenemos que esa sierra tiene ID 141 Y nos falta el ultima alma Que es el alma definitiva Les presento El rastrillo Me puedo poner a limpiar el patio con esto Tiririririririririririririririririririririririr Madre mia Eh También se aumentó el retroceso Si estás dañ... Si el arma está dañado por más de 50% También se mejoró el... El golpeo del bate O la acción de golpear del bate En los ajustes tenemos la caída de los árboles Se reemplazo el hacha por la sierra en las recetas En las recetas estas de crafteo Donde hay que, digamos, estructura Ven, no tengo madera, pues no lo puedo hacer Pero que cuando salga la receta Vamos a usar esto y ya está, punto Aquí en la receta de los árboles te sale la madera y la hacha Pues ahora, si no tienes hacha y lo que tienes es la sierra Pues te sale la madera y la sierra Que es lo mismo, básicamente Es solamente una mejora visual También contamos con 5 bugs arreglados Entre los cuales se encuentran los crasheos Los zombies no detectan los carros Mover las cosas que ya están puestas Y recargar entre otros, como lo son los asesores de las armas Ahora, si me permiten, voy a probar esto Pero como saben, les agradezco a todos el apoyo del canal Les pido que por favor sigan pendientes a todo lo que Lo que viene por ahí por el canal Porque vienen muchas que están nuevas ahora este mes de diciembre Y que si les gustó el video, like y comentar, por favor Así que Madre mía, tiene un retroceso Me gustan estas armas, pero tienen un retroceso Que, madre mía Ven acá zumbichitos, ven acá, ven acá A dormir Está bastante bien, me gustan las ametralladas Ahora solo pido que... Ahora solo pido que mejoren, pues, el mapa Porque el mapa ya cansa O sea, hay tantas armas ahora mismo que No puede pasarte nada Simplemente puedes encontrar armas en cada esquina Así que no hay nada peligroso Así que, pues Aprovechando que ya terminemos esta review de la versión Bastante con tiempo La pregunta del día de hoy es un poco más compleja Teniendo ya las armas Como ven, pues Literalmente puedes tener el inventario lleno de armas Y no pasa nada ¿Qué considerarías que fuera lo próximo importante? ¿Que el creador se dedicara a hacer un mapa más grande? ¿O al menos ampliar este mapa? ¿Poner quizás una ruta que lleve a otro pueblo? ¿O crees que debería centrarse en otros objetos constructibles? Construibles No sé cómo se dice Yo votaría porque primero Que hiciera la construcción de los De las crates De las cajas ¿Cómo se dice esto? Las Las Se me olvidó Los cofres Sí, porque ya tenemos tantas armas Que sería mucho más ordenado poder Tener cofres con cada arma Para hacer las reviews y todo eso Y además para los que están jugando y todo eso No tener Que estar dejando armas por el piso Y saliendo y perdiéndolas Y todo eso Creo que sería muy chévere Y luego me gustaría que empezara con más objetos Para construir O sea, más de la madera Sé que hay muchas ideas Muchas cositas nuevas Que se pueden construir Así que nada Es mi opinión Pero pónganme en los comentarios Que creen que es mejor Si Mapa nuevo O que continúe metiendo objetos nuevos al juego Así que nada amigos Me lo dejan en los comentarios Si quieren comunicarse conmigo Yo me lo comento en Facebook Y hasta el próximo vídeo Adiós